¿Qué tal? Mi nombre es Carmen Alvarado. El día de hoy me encuentro aquí con excelentes personas. Hay personas aquí de México, Ecuador, Argentina, Puerto Rico. Sinceramente, muy muy feliz de estar con todos ellos. Personas que tienen grandes resultados, personas que están no solamente con grandes resultados, sino que han transformado su vida en una forma que tú no tienes idea profesionalmente, económicamente y emocionalmente también. ¿Por qué no? Porque aquí todos transformamos nuestra mentalidad, sacamos esa mentalidad pobre que casi siempre crecemos nosotros con el que no se puede. Pues aquí nosotros cambiamos eso por el que sí se puede porque realmente tú puedes transformar tu vida en todos los campos. Y lo mejor de todo es que te rodeas con personas que realmente da gusto estar metida aquí en tu confusión, computadora, haciendo lo que más te gusta, lo que más te apasiona. Y para eso yo tengo aquí a Yadira que está desde México que nos va a decir cuál ha sido la ventaja principal de poder ser prácticamente un elite, cuál es el potencial para ser un elite. Yadira Morroy, qué no puedes decir tú a las personas que nos están viendo en este momento. ¡Bravo! Muchas gracias Carmen. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este Hangout. Un saludo a los panelistas, a Yasmín, a Edwin, a Diego, a ti por supuesto. Y bueno, un poquito para la persona que nos está viendo ahorita en este Hangout, que a lo mejor, bueno, es la primera vez que nos ve o a lo mejor no sabe exactamente de qué se trata esto de ser elite. Bueno, nosotros estamos en una escuela de marketing online. Somos un grupo de marketing online que, bueno, nos llamamos el Dream Team 2.0. En esta escuela de marketing online, bueno, lo que nosotros hacemos es enseñar a la gente a tener su propio negocio en internet o a hacer crecer cualquier tipo de negocio que ya tenga, ¿no? Ya sea un negocio tradicional o algún multinivel, cualquier negocio, ¿no? Y dentro del Dream Team, precisamente, hay etapas, ¿no? Digamos, hay etapas dentro del Dream Team, hay niveles, ¿no? Dentro del Dream Team, como en cualquier escuela, en donde, bueno, cursas del primer semestre, segundo, tercero, etcétera, y vas subiendo, ¿no? De grado. Pasa lo mismo aquí en el Dream Team 2.0, que es la escuela número uno de marketing online en Latinoamérica. Y cuando tú ingresas en la escuela con todos los productos, ahora sí que para capacitarte, que son cinco productos, son cinco productos, cuando tú ingresas con estos cinco productos, tú tienes acceso a capacitaciones elite, ¿ok? Por eso es que nombramos a esas personas elite porque han decidido ingresar con todos los productos, que son cinco en total. Ya más adelantito les vamos a decir cuáles son estos productos. Pero el hecho de que tú ingresas a la universidad con todos los productos te da acceso a bastantes capacitaciones. El potencial de convertirte en elite, en primer lugar, uno es que, bueno, vas a tener acceso a todos los cursos, digamos que vas a tener acceso a todos los libros, para que tú puedas ser realmente un experto en marketing online, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, para cualquier tipo de profesión, ¿no? Supongamos que es doctor, abogado, etcétera, cualquier tipo de profesión, pues necesitas todas las materias o todos los libros. En el marketing online es lo mismo, necesitas todas las materias, todos los libros y aquí son esos cinco productos. Entonces, cuando tú estás comprometido con esos cinco productos, tienes acceso a estas capacitaciones elite. Por ejemplo, la semana pasada, la semana pasada y antepasada, estuvimos teniendo capacitaciones directamente sobre cómo utilizar tu historia para tú poder vender, ¿ok? Tus productos, cualquier tipo de producto, ¿ok? Cualquier persona que quiera desarrollar un negocio, cualquier tipo de negocio, sobre todo a través de internet, puede utilizar su historia para vender, ¿ok? Es muy importante cuando estamos en internet, cuando queremos promocionar nuestros productos, cuando queremos vender nuestros productos o servicios, saber persuadir o saber llegar a las emociones de las personas. Como sabemos, bueno, las personas, la mayoría compran por emociones, ¿no? No tanto por la razón o la lógica, sino por emociones, pero hay que aprender a tocar esas emociones de las personas. Y precisamente esta semana pasada y la antepasada, como les decía, estuvimos tocando esos puntos exactos de cómo cada persona tiene su propia historia y cómo debe contarla exactamente para sacarle el mayor provecho, tocar las emociones de las personas, por supuesto, obviamente, sin aprovecharse, tampoco se trata de eso de la persona que nos está viendo, sino sacarle provecho a la historia de cada persona y poder vender los productos y servicios. Es una técnica que se utiliza, que utilizan grandes marketers en internet para hacer grandes ventas, ¿ok? Para hacer grandes cantidades de dinero en internet, entonces, nosotros, ha sido lo que hemos aprendido precisamente en esta semana, es algo muy poderoso que en ningún otro lado te pueden enseñar, porque realmente son cosas específicas, ¿no? Incluso cada uno de nosotros fuimos haciendo nuestro video de nuestra historia y, pues, se fue detallando, hace esto, puedes decir mejor esto, o dependiendo de la historia de cada persona, es como se puede mejorar para tener mayores resultados en internet, ¿no? Que lo que queremos es, pues, vender nuestros productos o servicios, como les decía, a través de nuestras historias, ¿no? Eso es, digamos que un poquito de lo que pueden aprender dentro de las capacitaciones elite, ¿no? Hay muchas más cosas, pero esa es una parte, ¿no? Entonces, esa, digamos que es una de las ventajas, Carmen, de convertirse en elite dentro del Dream Team 2.0. Yo diría que es importante lo que acabas de decir, hemos tocado el tema en la semana que pasó, hemos tocado temas muy importantes en cuanto a lo que es la historia, y no solamente eso, sino la guía que tenemos en este momento de cómo es que nos están diciendo, paso por paso, cómo es que vamos a hacer nuestros videos. Para eso tenemos dentro del grupo excelentes personas que te van a guiar para que tú trabajes a través de lo que es tu historia. Pero como dice Yadira, tocar emociones basado en lo que tú estás haciendo, es muy importante eso. Y no solamente eso, sino que muchas veces llegamos, como dice, y se paran frente a la cámara y empezamos a hablar de la historia, ¿verdad? Pero si no tenemos una guía, una persona que nos diga, mira, estos son los pasos para que tú puedas hacer bien y puedes llegar a las personas y tocar sus emociones, déjame decirte que no vas a poder tener éxito. En cambio, si tú tienes un mentor, una persona que te diga, mira, estos son los pasos directamente que tú necesitas para que tú puedas llegar a las emociones de la persona, déjame decirte también que vas a tener grandes resultados. Y para eso estamos ahorita con Yasmín. Yasmín, ¿qué nos podrías decir en cuanto a lo que tú hiciste en tu video también esta semana? Y ¿cómo te fue? ¿Tuviste especialmente, si no me equivoco, una guía directamente con uno de los mentores dentro del grupo? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos están mirando en vivo y los que nos van a ver luego de la grabación y a los panelistas que están compartiendo conmigo en sala. Verdaderamente, Carmen, Yadira y mis compañeros, es una gran ventaja, sobre todo, como dice Carmen, la manera en la cual nos asisten y tenemos la oportunidad de que en vivo y a todo color puedan guiarnos, darnos paso a paso, esa evaluación, ese feedback que todos necesitamos para lograr nuestros objetivos y hacerlo de la manera correcta y maximizar grandemente nuestros esfuerzos y para poder alcanzar esas metas que cada uno de nosotros nos hemos propuesto. La manera en la cual se conducen aquí es algo muy profesional, es algo que a mí me llama la atención, mucha ética, de alto valor y tener esa experiencia con ese gran mentor y maestro, Luis Font, es para mí más que un orgullo, es un privilegio estar allí y con todos ustedes que se han convertido en las líderes y mentoras y mentoras de todos nosotros. Si uno va a hacer esto solo en internet, definitivamente no es lo mismo, puedes llegar, pero te va a costar, va a pasar mucho tiempo, sin embargo, cuando lo hacemos en apoyo, junto a otras personas que recibimos, vuelvo y repito, feedback de uno de los otros, uno puede tener una idea más clara, más concisa y sobre todo adelantar esos pasos y poder alcanzar lo que todos queremos. Es un privilegio ser élite, definitivamente tenemos que invertir en nosotros, tenemos que darnos prisa y estar capacitados al máximo, siempre ir por más. Y aquí vamos por más. Así es, Yasmín, como tú dices, muchísimas gracias por la que acabas de compartir. Aquí vamos por más y realmente no se trata solamente de que tú seas parte y logres monetizar, sino también se trata de que tú que nos estás viendo, también logres ayudar a otras personas, como nosotros lo estamos haciendo en este momento. Dentro de las capacitaciones, para hacer, por ejemplo, con el producto de mil dólares que es Libera tu Potencial, tienes el privilegio, se puede decir así, de tener una capacitación de persona a persona, directamente con uno de los, de los, de los top model dentro del grupo que es el Bifon, que te vas a tener la guía especialmente con él para que, y no solamente con él, sino también de nosotros, para que tú puedas lograr monetizar lo que es el internet. Pero ahora tenemos aquí en este momento a Edwin, que Edwin también nos va a decir cómo le ha ayudado, cuál ha sido la ventaja que le ha tenido ser élite y cómo le está beneficiando en este momento. Edwin. Hola, 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 me escuchan, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, se te escucha claro, Edwin. Hola, gracias. ¿Cómo están? Mucho gusto con Diego, con Yasmín, Yadiriti y Carmen, que ya les conozco en manera presencial y física, pues, un saludo y un abrazo muy fraterno a todos ustedes. Pues, muy bien, mi experiencia, pues, con el grupo Elite ha sido maravillosa, ha sido grandiosa, porque yo soy una de las personas que creo que, como la mayoría, empezamos de cero conocimientos en manejarnos dentro del marketing online. Y para mí ha sido, me siento complacido ser un pupilo de mi mentor Luis Font, porque realmente me ha enseñado, me ha capacitado, me ha ayudado, me ha dado la mano en cosas que eran insospechadas para mí. Cuando yo inicié, pues, en esta, se puede decir, en esta aventura, que ahora comprendo que ya no es una aventura, es una realidad, porque la vivo día tras día. Cuando ingresé, pues, hablaban todo mundo que el grupo iba a ayudarse de una manera u otra, pues, y realmente no entendía cómo, pero gracias a las capacitaciones que ya contamos con un sistema, con un modelo de capacitación totalmente grandioso, maravilloso, en el cual cualquier persona que ingrese al grupo está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una plataforma que está al alcance de la mano a cualquier hora, así que no hay pretexto alguno de la gente que diga que, pues, no puede capacitarse, porque realmente, así, la persona que está atrás de la pantalla y nos ve en una grabación y de pronto tenga todo su tiempo copado en el día, pues, yo pienso que en la noche, una horita, dos horitas, que de pronto puede sacrificar, como yo lo he hecho. Yo llego a las 8 de la noche a la casa y, sin embargo, yo estoy de 8 y media a 10 y media, de pronto los temas se han puesto tan interesantes que he tenido que irme hasta la madrugada, pero porque realmente me gusta, porque yo quiero desarrollar mi marca personal, porque quiero desarrollarme como un experto. Eso es lo que a mí me ofrecieron en el Elite y lo estoy consiguiendo. Ahora, el ser parte del Elite no es solo el costo de los productos, más bien es el beneficio que tiene toda persona que se inicia en este tipo de negocios. Es decir, que tú tienes una transformación de cero conocimientos a convertirte en un experto, que yo pienso que mucho más allá de los resultados económicos que tú puedas esperar a través de este negocio, para mí ha sido la transformación como persona, la transformación en mi vida como algo que, imagínate si tú quieres aprender esto. En una universidad, tú tienes que esperar 5 o 4 años para que tú corones la carrera y recién ahí puedas ser parte de desarrollar la profesión y de ahí ganar el dinero que te corresponde. Pero realmente aquí es al revés. Y este tipo de negocio se caracteriza porque aquí, en cambio, aprendes y vas implementándolo día tras día y puedes ir generando desde que ya empiezas a transformarte como un experto, ya puedes ir generando valor tanto económico como personal. Entonces, realmente es algo que a veces la gente no llega a entender cómo es que nosotros podemos aprender y emprender a la vez un negocio, el cual me va a generar réditos económicos y para toda la vida. Y no ha tenido que invertir en infraestructura, no ha tenido que pagar billings, pagar facturas de cualquier otro negocio presencial que tú lo tengas, no tienes que llenar un local con mercadería, nada. Lo que tú tienes que hacer es llenarte de conocimientos de lo actual, de lo que hoy funciona, para que tú puedas tener resultados de pronto insospechados para ti. Así que yo invito a la gente, esa ha sido mi experiencia, y de paso pues invito a la gente que se haga de esta experiencia porque esto no lo van a conseguir en ninguna universidad. Ya quisiera apreciar cualquier universidad de los conocimientos prácticos y teóricos que tenemos dentro del grupo Dream Team 2.0 porque realmente ha sido un trabajo a pulso de parte de la gente que se ha logrado un año y medio y que yo agradezco por todo eso porque eso es lo que a mí me ha transformado, lo que a mí me ha ayudado. Y ahora como estoy compartiendo con ustedes, miren, yo era incapaz de pararme frente a una cámara y sé que estoy hablando a millones de personas en el mundo y sé que cualquiera de esas personas que están atrás de esta pantalla sé que nos están escuchando y van a ser parte tal vez más temprano que tarde de este gran grupo, de este maravilloso grupo y de este poder que tiene la capacitación de los negocios en línea. Así que eso es lo que les puedo contar en mi experiencia pues de lo que yo he vivido en el grupo Elite en el Dream Team 2.0. Bueno, gracias Carmita por la invitación del paso. Gracias a ti, Eddy, por todo lo que acabas de compartir. Algo que me encantó fue que tú dijiste la transformación que tú has tenido. Yo recuerdo bien claro, Eddy, que tú estabas con muchos temores y muchas inseguridades para empezar este negocio pero sin embargo tú dijiste no, yo quiero aprender, yo quiero desarrollar, yo quiero aprender todas las estrategias y darme a conocer y poder ayudar a otras personas y lo estás haciendo en este momento y no solamente eso sino que has estado con nosotros en el crucero y también te has capacitado muy bien allá y no solamente eso sino también a mí me da mucha, mucha alegría ver esa transformación que tú tienes, ese crecimiento que has tenido gracias a que tú tomaste la decisión de ser parte de Libera tu Potencial, ser parte de las capacitaciones dentro del grupo del Dream Team. Realmente eso es un gusto de ver cómo las personas realmente llegan a lograr ese cambio, ese cambio de vida que tanto necesitamos para poder monetizar desde la casa, para poder ser expertos a través del internet, para poder ayudar a otras personas. Pero también tenemos a Diego, Diego ha empezado hace poco, pero sin embargo es una persona que también está desarrollando su marca personal y no solamente eso sino que también entró con toda la fuerza de ser directamente un elite y todo lo que él está aprendiendo aquí él te lo va a compartir en este momento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Carmen, muchas gracias Kevin, Jasmine, Yadira, un placer, un placer poder participar de este Hangout y bueno, contarles un poquito que ingresé con el marketing de atracción de manera offline casi, porque empecé buscando en internet y comprando cursos por ahí y bueno, arreglándome las solos y dándome cuenta de que era mucha información, muchas herramientas, había que estructurar cosas que uno no tenía la capacidad para entender esos procesos, porque uno no viene ni siquiera de la publicidad, yo soy protesista dental y me gustan los negocios en internet, pero no entendía cómo funcionaba. A partir de, bueno, ingresar en el tema del marketing de atracción y empezar con lo que es el armado del blog, de mi marca personal, de yo proyectarme hacia el público, hacia afuera, de que me conocieran y de que supieran quién soy. Empezar a descubrir que esa guía que iba teniendo con mi patrocinador, que es Ángel Ramírez, a quien le estoy súper agradecido, de poder estar acá, lo hice esperar ocho meses antes de tomar la decisión de contratar sus servicios y después empezar a ingresar en el grupo del Dream Team 2.0 y ni siquiera saber en qué empresa de multinivel están los integrantes del grupo. O sea, que cada uno tiene su proyecto, su negocio, y hay quienes desarrollan el negocio dentro del Dream Team con los productos. Y descubrir que hay una camaradería, una solidaridad del grupo, más allá del nivel en el que esté cada uno, cómo colaboran todos y ese espíritu de colaboración, de camaradería, de alegría, la sonrisota enorme de Yadira, que me encanta, la calidez de Carmen, la sabiduría de Luis, de poder entrar en... Bueno, dije, no, no espero más, me compré el producto Elite, me convertí en Elite y a las dos semanas lo tenía personalmente a Luis Font corrigiéndome algunas cuestiones que yo tenía dudas. Mi página de captura la cambié, creo que tres o cuatro veces ya, el video. Porque fui corrigiendo en ese proceso tantas cosas y me di cuenta del proceso de evolución de mis videos, de verme yo y emocionarme yo mismo de verme ahí, con todo ese crecimiento, que bueno, no tengo más que palabras de gratitud y de felicitarme yo por el coraje de convertirme en Elite. Y nada, vengo de estudiar muchísimos cursos, de no saber para dónde ir, cuál era el rumbo y encontrarme con la guía de alguien que ya tiene el resultado, que ya sabe cómo hacerlo y de tener un equipo de gente que aprendió con él y que sabe cómo guiarte y que cada uno tiene su impronta, su magia, su personalidad y que todos aportan algo para que cada uno sea uno mismo y con las estrategias y con los conceptos y los principios básicos que les sirve a cada uno desde su punto donde está. Entonces cada uno puede crecer desde donde está hacia adelante y ser un profesional y no un vendedor de trenes, acá en los trenes tenemos gente que te vende la pastillita, el caramelito y te lo pone adelante de la cara y es molesto. Y uno ve eso y poder darse cuenta de cómo revertir esa postura frente a lo que es el marketing en Internet y poder llegar a la gente de una manera más cálida, más amigable, es maravilloso. La verdad que yo no me lo propusieron, me lo propuse yo porque me convencí yo solito. Así que bueno, muchas gracias por permitirme compartir mi experiencia. Gracias Diego por lo que acabas de compartir. Como acabas de decir, yo creo que la información que tú acabas de dar a las personas es para que realmente se vean de que ser un elite realmente te trae grandes, grandes beneficios. Como dije hace un momento, vas a tener el asesoramiento directamente de persona a persona con uno de los grandes mentores que está dentro del grupo, pero también vas a tener el asesoramiento de Yadira Monroy, vas a tener mi asesoramiento dentro del programa para que tú que nos estás viendo también tengas esa transformación de vida, económicamente, profesionalmente y emocionalmente, así como todas las personas que estamos aquí logrando ese cambio. Y para que tú te conviertas en un experto dentro de lo que es el mundo del internet. Pero para eso tenemos a Yadira para que te diga cómo lo puedes ubicar, dónde lo puedes encontrar. Yadira. ¡Wow! Muchas gracias, Carmen. Me encantó todo lo que dijeron Yasmin, Edwin, Diego, porque se nota realmente que además de que, bueno, están aprendiendo de marketing online, están disfrutando en el proceso y eso es bien, bien importante, ¿no? Disfrutar en el proceso mientras uno está aprendiendo. Y bueno, para que puedan ustedes ser parte precisamente del Dream Team 2.0 Elite, algo, bueno, algo importante es que con cualquier persona que tú te unas, ya sea con Yasmin, con Diego, con Carmen, es exactamente lo mismo. Tú vas a recibir exactamente las mismas asesorías, realmente no importa con quién te unas, obviamente con quien tú te hayas identificado en este hanga, pues adelante, pero vas a recibir exactamente el mismo apoyo, exactamente la misma asesoría. Ahora, cuando iniciamos yo te dije que para que tú seas Elite, tú necesitas adquirir cinco productos o cinco cursos. En el Dream Team nosotros utilizamos o estamos basados en lo que es la plataforma de Huazanga y tú primero necesitas lo que es tu blog. Tu blog, por tu blog son 20 dólares. Después necesitas lo que es el producto de Círculo de Éxito. Este producto cuesta 50 dólares mensuales. Con este producto, bueno, además de que tú tienes acceso al mismo curso en sí de Círculo de Éxito, que son entrevistas a personas que han tenido éxito dentro del marketing online, tienes acceso a un área de miembros exclusiva del Dream Team 2.0. Después viene el siguiente curso, que es mentalidad imparable. Son 147 dólares, pago único. Mentalidad imparable, bueno, además de que vas a desarrollar esa mentalidad de hierro para ser un buen, un emprendedor, digamos, como bien lo dice, imparable, vas a aprender estrategias de email marketing, ¿ok? Es decir, vender con el correo electrónico. Después viene lo que es tráfico infinito. Como su nombre lo dice, bueno, necesitas desarrollar estrategias de tráfico. Es decir, visitas a tu blog, porque, bueno, sin visitas, sin gente que vea tu blog, pues va a ser difícil que vendas, ¿no? Entonces, tráfico infinito, 297 dólares. Y por último, libera tu potencial, que son mil dólares, también un pago único. Con este producto tú tienes acceso a una área de miembros también elite y capacitaciones elite como las que te platicamos hoy. Entonces, son cinco productos que nosotros, que Carmen, que Diego, que Edwin, que Yasmín y muchas otras personas ya hemos adquirido, ya los adquirimos por las mismas razones que te comentamos. Porque estamos comprometidos, porque sabemos que necesitamos de esos productos para hacer crecer nuestro negocio. Y algo bien importante, como lo dijo Edwin, aquí vas a adquirir esos productos, pero no necesitas empleados, no necesitas un local, no necesitas estarte, compre y compre cada vez productos para venderlos. O sea, realmente esa es la gran ventaja de estos cursos, ¿no? Que los compras, pero no necesitas nada más, más que llenar, como decía Edwin, igual, tu cabecita de conocimientos, igual como lo decía Diego, convertirte en un profesional para que no seas un vendedor, ¿no? Si no seas un profesional y la gente te encuentra a ti y ya sea que se unan a tu multinivel, porque esto es importante decirlo, ¿no? Te sirven estos cursos, ya sea que estés haciendo algún multinivel, cualquiera que este sea, o algún negocio tradicional, o simplemente tú dices, quiero ganar dinero en internet, no sé cómo, también te ayudamos. Entonces, eso es convertirte en elite, cinco productos. Yo lo que te puedo decir es que tomes acción como nosotros lo hemos hecho y que te conviertas definitivamente en un elite. Entonces, con la persona que te identificaste, con la que mejor te cayó en este Hangout, comunícate con ella para que te inscribas, o pues también hacer clic en el botoncito que está aquí abajo, que va a estar en el blog de cada uno de nosotros, y puedas empezar. Acuérdate de algo bien importante, con cualquier persona que te unas, va a ser exactamente lo mismo, porque somos un equipo que nos ayudamos entre todos y recibimos las mismas capacitaciones. Entonces, aquí lo único es inscribirte con la persona que te haya caído mejor o te haya identificado, eso es todo, pero vas a recibir exactamente lo mismo. Así que, bueno, esos son los pasos, Carmen, para que la gente que nos está viendo, pues se haga elite. La verdad que sí, Yadira, los pasos que tú acabas de dar y los productos que hay dentro del programa, sinceramente, yo creo que a más de una persona que acaba de vernos en este momento, nos está viendo, va a tomar la decisión de ser parte de este gran equipo. Y ahora tenemos a Jasmine. Jasmine, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bien, pues a mí me puedes encontrar en jazminesrodriguez.com. Gracias a todas estas capacitaciones, gracias a que tomé acción. Ya aparezco en los buscadores de internet, así que puedes encontrarme en Facebook, allí está mi fanpage, en mi blog y en las diferentes redes sociales más usadas en el internet. Así que yo estaría encantada de tenerte en mi equipo, poderte ayudar, ayudar a cumplir tus sueños. Hazlo realidad. Los sueños son importantes, pero no se deben quedar aquí, sino que hay que hacerlo realidad. Hay que ponerse metas, planifica y no tengas miedo, aquí estamos para ayudarte. No te vas a sentir sola en este camino. Hay muchas manos para ayudarte, hay muchas manos para seguirte. Déjate guiar, así que gracias por estar aquí y haberme invitado. Y gracias por compartir con cada uno de ustedes a sus órdenes siempre, desde Puerto Rico. Gracias. Gracias. Edwin. Edwin, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Bueno, bueno, estoy a través de cualquier buscador, me puedes encontrar por edwinlive.com, sí, y de pronto si quieres un acercamiento un poquito más a través de Skype para conocernos, edwin.live me puedes encontrar. Y algo que quería agregar, pues todo esto simplemente tú puedes hacerlo desde la casa, que eso que parecía que nos estábamos olvidando, todo lo que hemos hablado, tú tranquilamente lo puedes desarrollar desde tu casa, desde tu sofá, desde la comodidad de tu cama, incluso porque de pronto trabajas en las noches. Así que no le pienses más, no creo que sea una decisión tan difícil de tomar, va a ser parte de tu transformación este cambio que tú vas a tener y adelante, pues que no te quede duda porque lo que mata en el emprendedor es la duda. Yo eso he descubierto que la gente que se queda dudando es la gente que no da el paso, es la gente que solo va a quedar como un simple espectador. No te quedes como un simple espectador, más bien forma parte del grupo, estamos aquí para ayudarte, estamos esperando, estamos con la ansiedad de poder servirte, así que dale click al botón y cualquiera de las personas que está ahora en este staff te podemos ayudar. Es exactamente lo mismo como decía Yadira, dale click al botón, no te quedes como espectador, da el paso de fe, da el paso que es el necesario para que tú te inicies a convertirte en un experto del marketing online. Mira, hasta el título suena, pero tremendamente. Así que vamos muchachos y lo vamos a lograr junto con ustedes, estamos para servirles. Aquí estamos contigo. Así es, Edi. Diego, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Hola, ¿me escucha? Bien. Bueno, el blog mío es diegodelboy.com, en el Facebook, facebook barra diegodelboy, el Skype es diegodelboy, elijo vivir mejores en el Twitter, arroba elijo vivir mejor. Y bueno, reforzando lo que recién comentaba Edwin, esto es un trabajo de servicio, servir a la gente que está iniciando, que quiere pasar, que quiere llegar a un lugar, nosotros ya pasamos por ese lugar y podemos guiarlos, podemos ayudarlos a transitar ese camino y que el camino sea menos doloroso que el que fue para nosotros, que lo empezamos sin saber hacia dónde ir hasta que encontramos con quién hacerlo, con quién tenía los resultados y quién nos lleva hacia donde nosotros queremos ir. Ya pasamos por ahí, recorrimos un camino y podemos acompañarte a llegar a donde tú quieras. Nada más. Chao, chao, saludos de Argentina. Muchísimas gracias por todo lo que acabas de compartir, Edwin, y las direcciones donde te van a poder localizar las personas. Algo muy importante que dijo Yadira, son solamente cinco productos que tú necesitas para tener ese cambio. Y todo eso, como dijo Edwin, voy a decirle a la persona, a través de tu casa. Lo haces desde una computadora o tal vez también desde un iPhone o desde un celular, solamente depende de ti que tú tomes la decisión de ser parte de este gran equipo para que puedas tener ese cambio económico que muchos de los que están afuera necesitamos esa ayuda, esa ayuda para poder crecer y también para poder darle a nuestros hijos o a nosotros mismos para vivir mejor, para poder no pasar esas necesidades económicas, sino que tú lo puedes tener desde tu casa. Otra vez te vuelvo a repetir, toma el paso, sé parte de este gran equipo porque aquí vas a encontrar el apoyo de todas las personas para que tú puedas monetizar. Y a mí me encuentras a través de carmenalvarado.com o también me encuentras en Guasana Carmen Alvarado y a través del Facebook me encuentras como Carmen Alvarado y como en mi fanspage también me encuentras como Carmen Alvarado Cabello. Cualquier cosa, si tú te has identificado con cualquiera de nosotros que estamos aquí, da el paso y vas a tener ese cambio. Como aquí las personas que te han compartido, espero que realmente todo lo que te hayan dicho haya sido de gran valor para ti. Porque si ellos lo pueden hacer, déjame decirte que tú que nos estás viendo también lo puedes hacer. Así que toma la decisión, invierte ahora en tus conocimientos para que el día de mañana puedas disfrutar de todo lo que tú estás aprendiendo ahora en este momento. Así que nos despedimos, chicos. Adiós. Bueno, bye, bye, que estés bien. Bye, hasta luego. Un beso. Hasta luego.